¡Bienvenidos a Friki Guías! ¡Muy buenas a todos! ¡Hola Jota! ¡Hola! ¿Qué tal? Aquí estamos para abrir la caja de los viajes de Marco Polo. Este juego que ha sacado David en nuestro idioma y que es de... ¿Sabéis? De Daniel Tassini y Simon Luciani. Este juego que ha sacado Hank's Club y que ha sacado David en nuestro idioma, que es un juego, bueno, como vemos aquí en el borde, de 2 a 4 jugadores de 12 años y de 20 a 25 minutos por jugador, ¿vale? Este juego, bueno, que vamos a ver la parte de atrás, como podéis imaginar, se basa en los famosos viajes de Marco Polo por el mundo, donde los jugadores interpretarán a un compañero de viaje de Marco Polo. Bueno, aquí vemos, está en español y en portugués, un pequeño test de la limitación de que va el juego. O sea, que te veis a finales del siglo XIII. Esa es la limitación. Los mercaderes, Nicolo y Mateo Polo, o el hijo de uno de ellos, que es Marco Polo. Y aquí vemos además unos dibujitos de las recursos del juego, el mapa, bueno, todo lo que es el juego, ya veis que está todavía con el plástico puesto. Pues da la vuelta, vamos a quitar el plástico y vamos a ver el contenido de este viajes de Marco Polo. Esa, ¿eh? Vamos a abrir la caja ya. Venga, vamos a ver qué tiene la caja. Vamos a quitar el plástico, vamos a ver qué trae. Una caja bastante grande y alta. Bueno, pues lo primero que nos encontramos es el tablero. El tablero de juego que viene, pues, las pilares que vamos a abrir. Es bastante grande. A ver cuántas se las trae. Pues son de 8 alas, ¿es? O de 6, no, de 6. Es un tablero, bueno, estamos viendo la parte de atrás. Color madera. Como si fuese una madera, de hecho, con las vetas de la madera y todo. Pues venga, ya. Y vemos, pues, lo que es el tablero de juego. Incluso, mira que tenemos abierto el cuadro, pues aún así no se ve el tablero entero. Y, bueno, ¿qué se ve? Pues las distintas ciudades, los oasis, los caminitos, los recursos que se emparecen, tal y cual. Esto de aquí es otra de puntuación. Y, de hecho, vemos dos de las curiosidades que trae este tablero. Porque si os fijáis, el número 48 de la puntuación no está. Falta, está 47. Y 49. Desaparece. O sea, este número no está, es una de las dos ratillas que hay en el tablero. La otra es que si os fijáis, a ver, se ve. Aquí está. En vez de Beijing, pone Beijing. Ponte una I. Pero, vaya, son cosas que obviamente no afectan a la jugabilidad. Y son pequeñas tonterías. De hecho, los autores se ríen de ello comentándolo la vez que es que, ¿vale? Que es el pequeño fallito que han cometido ahí. Bueno, esta es la parte de los recursos. Que va aquí para conseguir recursos. La parte para conseguir monedas. Aquí la parte también para conseguir más recursos. La parte de los contratos. Y aquí, esta es la zona para viajar, ¿vale? Bueno, ya veréis cómo funciona esto. Pero, básicamente, en las ciudades grandes se irán colocando cartas. El primero que coloque un puesto comercial aquí, pues, se llevará las dos de la calle aquí. Y luego estas son las ciudades pequeñas. Que son cosas que te dan cada turno, ¿vale? Y, obviamente, es un juego de punto de victoria. Y es un juego de colaboración de trabajadores. Pero de colaboración de trabajadores. Y los trabajadores son dados. O sea, es muy curioso porque es un juego de trabajar arros, ¿vale? Bueno. Muy bonito el tablero. Mira, no abre cartas. Bueno, vamos a poner todo por aquí. Y seguimos viendo. Y, curiosamente, lo primero que nos encontramos fueron las reglas. Aquí están las reglas. Suplemento de reglas. Esto es para ver qué significan los distintos símbolos que aparecen. Y, bueno, los personajes y demás que aparecen en el juego. Símbolos, cartas de adjetivos, personajes y demás. Este juego, además, ya lo veremos en el tutorial. Que gran parte de su originalidad es que según el personaje que te toque, el juego cambia bastante, ¿vale? Aunque a pesar de que es un euro, pues, dependiendo del personaje, pues, cada partido es un poco distinto. Bueno, este es el reglamento. Este es el reglamento en español, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Aquí vemos lo que es el setup del tablero. El setup individual. Y ya la regla. Este juego, al igual que pasaba con Russian Railroads, la regla está dividida en dos, ¿vale? Porque es un juego... Es un poco más facilito que, entre comillas, de aprender que Russian Railroads. Pero también tiene su... Su... Su acero, ¿vale? Su acero, ¿vale? En portugués, ¿no? Pues, sí. Este está en portugués. Pues, lo mismo que en el castellano. Vamos a apartarlo. Pues, en portugués, esto de aquí, el reglamento que está al revés, pero... Y este... Es el reglamento en portugués. Lo mismo. Vamos a apartarlo. Vale. Y ya nos encontramos los troqueles. Que... Bueno. Este de aquí, pues, si os fijáis... Este es... Ya vamos viendo un tablero individual de jugador que, si os fijáis, tiene más parte y de forma de... ¿Vale? Este es el tablero del jugador verde. Y estas son losetas de personajes, losetas de contrato y monedas. Que además las monedas tienen los agujeritos medios, como les gusta salir en lo yang. Losetillas para las ciudades. Parece como los castros. Un poquito más cerca. Bueno, por detrás también. Todos, ¿no? Pero bueno. Bueno, más contratos. Bueno, de hecho, vamos a sacar uno para que veáis que sale bien. Vaya. Para enviar las losetillas. Ya son muchos contratos. Mira, esto es un reloj de tiempo. Sí, el reloj de arena. El reloj de arena, de hecho, hay dos losetas de reloj de arena. Que ya van a encontrar la otra por ahí, imagino. Bueno. Otro tablero del jugador. El tablero del rojo. El rojo este. Con este voy a jugarlo. A ver. Esto es para el inserto. Sí, ya lo he oído. Para el inserto. Es un cartón. Ahora veréis para qué sirve el inserto. Aquí está la otra parte del reloj. Esa es. Esto es para indicar quién se juega inicial. Más contratos. Esto de aquí, si os fijáis, la parte de atrás de contratos son azules. Podéis ser los contratos iniciales, ¿vale? Más personajes. El tablero del amarillo. Y el tablero del azul. El tablero del azul es mi tablero favorito. No se le puede quitar el azul, la Jota. Y, bueno. ¡Hala, qué bonito, ¿no? Voy a quitar el de aquí para que se vea la portada. ¿Has apartado el trocito de cartón? Lo tengo aquí. Vale. Vale. ¿Qué más nos ha encontrado? Bueno, aparte de que ya veis muy bonito todos los simbolitos por aquí. Bueno, los dados. Venga, que los dados es la gracia del juego porque son colocaciones de trabajo de dados. Dados grandes, ¿eh? Y vienen separados. No sé por qué. En la bolsita. No sé por qué. Vienen los verdes y los rojos separados. Bueno, hay cinco azules, cinco amarillos, cinco verdes, cinco rojos, cinco negros y un blanco. ¿El blanco por qué? Porque hay un jugador que puede tener un personaje que tenga un dado más. Vale. Y los negros se pueden ir con blanco. Uy, que se me cae. Mira, ¿eh? Muchos colores. Bueno. Uy, que se me cae. Recursos, venga. Ah, la madera. Dos maderas. Venga. Los recursos, si os fijáis, bueno, ahora lo... Lo he dejado un poco ahí, ¿no? Sí. Bueno, hay muñequitos de jugador, que son los que se van moviendo por ahí. Esto de aquí. A ver si hay más muñequitos para que no es rojo aquí. El azul. Vale, son... Este verde. Hay más de uno, pues... Ya lo veréis, para puntuación o para un personaje especial y demás. Pues son, digamos, los viajantes. ¿Los viajeros? Sí, los viajeros de los jugadores. Luego también hay unas casitas, que son los puestos comerciales también de jugador por jugador. Que estos, pues, se irán colocando en el mapa. Cuando se vaya avanzando en las ciudades que se van avanzando. Me parece la estrellita. Y hay negras. Y hay dos negras, ¿por qué? Porque hay un personaje que tiene dos más, ¿vale? Y luego están los recursos, que son las sedas, los camellos y el oro. Pero la gracia del asunto es que hay dos tamaños. A ver si... Mira, por ejemplo, estos dos son de dos tamaños. Camellos. Este camello es más grande que este, me parece, ¿no? Son iguales. No, estos son iguales. Bueno, pues este chiquitín. Y pimienta. Aquí te doy pimientas distintas. Y seda. Creo que es una gran de las que se acaban. Te voy a buscarte una seda grande. Para poner que no quedea. Los grandes son tres, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que esto es una de las cosas que algunos critican de este juego. Porque a pesar de que es una idea muy buena, tener un recurso que sirva como tres. Es muy difícil diferenciarlo si no tienes uno al lado del otro, ¿vale? De hecho, ya habéis visto que a nosotros nos ha costado. A ver cómo lo agarramos nosotros. Igual hacemos algún apaño. Para que se distingan los grandes de los pequeños poniendo algún tipo de pegatina. O a lo mejor pintándolos porque sabéis un artista pintando. Le pone que le ponga ojitos a los camellos. O a lo mejor alguna banda o algo así. A ver qué se nos ocurre. Algo se nos ocurrirá para diferenciarlos. Porque a simple vista no se diferencien muy bien. Y de hecho la idea es muy buena. Tener un recurso de madera que sirva como tres como cambio, ¿vale? Pues de madera le hemos visto todo ya, ¿no? Sí. Quedan las cartas. Vamos a... A ver las bolsitas. Bueno, que trae bolsitas. Sí, porque las cartas ahora no entretendremos. Muchas bolsitas para separar los recursos, imagino. Eso es. Para los recursos, tal y cual. Y venga, las cartas. Las cartas, bueno. Voy a abrirlas. Tiene abre fácil, ¿no? A ver. Aquí. Vale. Vale, ¿por qué estas cartas qué son? Las cartas, bueno. Hay unas cartas de objetivos. O esas cartas son las de 50 a 100. Son para cuando jugador supera el... Da la vuelta para que se vea el tiempo del otro lado. Cuando jugador supera los 50 a los 100. Pues para que las tenga. Para decir, pues mira, supera los 50 a los 100. Vale. Solo no tienen que ser cuatro. Sí. Cuatro. Luego hay unas cartas que son las cartas de objetivos. Estas cartas son ocultas. Cada jugador tendrá dos al principio de la partida. Y si consigue poner puestos comerciales en esos sitios, pues en estas dos ciudades de aquí, pues tendrá puntos de victoria extras al final de la partida. Pero al ser ocultos, nadie sabe que es el objetivo que tienen los demás. ¡Uf! ¿Cuántos objetivos? Sí, hay muchos objetivos. De hecho, la gracia del asunto es que, aparte de los puntos de victoria que vienen, si consigues tener en cuatro sitios distintos de tus dos cartas, los cuatro sitios casitas, o bueno, puestos comercial, pues recibirás puntos extras. Bueno, y estas cartas de aquí son cartas que se ponen al azar en las ciudades grandes para tener una zona más de colocación de dados para hacer acciones. O sea, cada partida, dependiendo de las cartas que se pongan en el tabelo, es totalmente distinta. Así que, bueno, pues eso hace que el juego tenga mucha, mucha regulabilidad. Y hay un montonazo de cartas que hay. Todas distintas. Y muchas cartas. Sí que va a haber variedad, ¿eh? Bueno, y lo que nos queda por ver es... Y esto de aquí, igual no voy a ponerlo aquí para hacer algo bien, ¿cierto? Vale. Vamos a apartarlo. Aquí. Y bueno, y esto de aquí ya son las cartitas de ayuda. Estas, pues... Estas están en portugués, a ver, hace señalas... Sí, apartamos las que están en portugués. Bueno. Acciones extras. Dame una y yo me arruando. Aquí. Pues eso, las acciones extras, que son acciones que se tienen, aparte de sus acciones principales, y luego por detrás... ¿Por qué de la vuelta? El turno de juego. Pues lo que es el principio del turno de juego, lo que es el turno de juego, y al final los recuentos de puntos finos. O sea, por favor, tendrá una y con esto pues tendrá todo muy a mano. Pues vamos a ver lo del inserto. Sí, bueno, me enseñan las imágenes que tan... Qué bonito es el inserto, enseñame. Es precioso, es una auténtica pasada. Y esto de aquí es lo de antes. Está muy bien. Esto si se doblas por la mitad... Vale, pues imagino que esto va así. Eso es. Espera, te he hecho una manita. Así. Y ahora ya tenemos el inserto preparado, pues para meter todas las cositas en bolsitas. Ya acabé todo aquí. Bueno, aquí esto se me trae una bolsa. Sí, bien. Ya acabé todo... Sí, esto puede ir encima. Bueno. Y esto es el contenido de este de los viajes de Marco Polo. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Y ya veréis próximamente lo que es el tutorial, el gameplay, y bueno, nuestra relación final de este juego que todo el mundo hará maravilla hacer. Así que esperamos que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!